Bueno gente hermosa, antes de comenzar con este video, les agradecería mucho, mucho de corazón que se suscribieran a mi canal Y después de suscribirse, pues que activaran esa campanita kawaii, la cual les va a avisar que ya subí video papá Y para que no te pierdas ninguno de estos increíbles videos, los cuales a ti te encantan Así que gente hermosa, no olvides suscribirte y activar la campanita Y además, no cabe resaltar que no olvides tu like y compartirlo con todos tus amigos Bueno gente hermosa, yo les agradezco de corazón que tengan la paciencia para escuchar esto Y pues maestro, corre el video papá, pues ya te estás tardando, que te pasa hombre, órale, ya, ya Vale gente hermosa, como están hoy, espero estén todos muy bien, yo soy Gilda Mon Y hoy, hoy vamos a tener un videazo, pues un videazo, pues les voy a mostrar como conseguir todas las monedas locales de Isla Dinosaurio Que se me acaba de olvidar, como se llama esta isla, la Gilda por Dios Santo, como puede ser que seas tan Bueno gente hermosa, hoy lo que vamos a hacer, pues es bastante obvio Pues les voy a mostrar donde están ubicadas todas las monedas locales de este reino Y empezando, empezando, aquí atrás vamos a encontrar las primeras tres Creo que yo ya he tomado algunas de aquí, me acaban de mostrar ahorita que van 18 las que yo he tomado Pero de todos modos les voy a mostrar la ubicación de cada una de todas estas monedas que hay en este reino Que debo, que debo admitir que es uno de mis favoritos Ya que aquí está este increíble T-Rex que me enamora cada vez que lo tomo No, Nintendo es lo mejor que has hecho en este juego de que por sí ya es un excelente juego Lo has mejorado cuando has tomado este T-Rex papá, nos has hecho un sueño realidad Aquí detrás de la cascada vamos a encontrar otras tres monedas que yo ya había encontrado Pero aquí las volvemos a tomar, no pasa nada para que ustedes sepan donde están todas estas monedas Esto es lo único que no me gusta cuando me meto aquí detrás de esta cascada La cámara no se puede ajustar, pero debajo de este puente vamos a encontrar otras tres monedas Cuyas ya tomé Por aquí creo que ya son todas, simplemente sigue avanzar por el puente y encontrar las demás monedas que nos hacen falta Así que gente hermosa, aquí es donde encontramos el Odyssey Que ya no está, que ya no está, ya está en otro lado gente, acuérdense Por este lado vamos a encontrar muchas más monedas locales Aquí atrás vamos a encontrar otras tres que estas no las he tomado porque no las vi Gente hermosa, yo también veo tutoriales para saber dónde están las cosas Yo no soy un experto, no, bueno sí, bueno tal vez, bueno no lo sé Ven, no soy un experto, acabamos de fallar ese gran salto Y vamos a tener que hacerlo a la antigüita Como lo hacía mi abuelo, vamos a tener que pues hacerlo con más pasos Subimos por aquí y aquí arribita no solamente vamos a encontrar esta luna Vamos a encontrar también cuatro monedas locales más Así es gente hermosa, estas monedas están bien escondidas Pero yo les voy a mostrar dónde están cada una de ellas Aquí arriba vamos a encontrar otras tres monedas locales y hay que tomarlas ¿Cuántas llevamos con estas? Creo que eran treinta y pico Creo, no estoy sumándolo porque aquí el aparato, el juego me dice cuántas monedas locales hemos tomado De este lado vamos a encontrar otras tres y ya llevamos treinta y cuatro monedas locales Acuérdense que estas monedas locales son bastante importantes Ya que podemos entrar a la tienda que hay en cada reino y comprar las cosas de este reino Por ejemplo aquí compré este magnífico traje de cavernícola que me encanta Siempre que lo uso digo, ah pero mira Mario está de vago, oye es un vagabundo Pero está guay, está guay Pero, pero también vamos a comprar souvenirs, recuerditos que podemos colgar o dejar en el Odyssey Básicamente estos recuerdos nos sirven para decorar el Odyssey Así que si no quieres ser un noobster que tiene su Odyssey de manera regular Pues pásate todas estas monedas y vas a decorar tu Odyssey de una moneda tan guay Que todos van a decir, hey wey como lo hiciste Te vas a decir, pues es que soy pro, yo si voy por todas las monedas locales papu Tú deberías hacerlo también Es más, te paso el video de Heldamon que te muestra dónde están cada una de estas monedas Y es bien guay, es super pro este tipo Uy, encontramos un paquete de monedas, quiero hacerme más rico Lo tomamos y aquí arriba gente hermosa Hay más monedas locales que hay que tomarlas Para subir aquí debe ser un pro, como yo Bueno, a veces, a veces soy bien maleta Pero, en este caso no lo fui Por aquí atrás creo que vamos a encontrar otras monedas locales Y ahí están esas chiquititas Y aquí también vamos a encontrar otras más Si llegamos, hemos llegado Y por dónde más podemos encontrar No me acuerdo Pero hay que seguir Ah, sí, aquí arriba hay más monedas locales Hay que ir Bueno gente hermosa, espero que estén tomando cuentas Porque a mí se me acaba de olvidar cuántas llevamos Pero creo, creo que llevamos 40 No lo sé, ahorita que tomemos Otras monedas locales Vamos a saber cuántas llevamos Por aquí arriba creo que hay otras 4 Hay que ir por ellas Porque es muy importante Gente hermosa, es muy importante Conseguirlas si quieres ser guay, si quieres ser pro Así que sigue este Este tour, esta guía Síguela para que las encuentres Todas y no te falte Ni una Porque hay algunas que están bastante bien escondidas Y vamos a necesitar de todas nuestras habilidades Para poder encontrarlas Llevamos 46 monedas Que en Upster me vi Literal Me vi muy mal Me caí Morí Lo bueno que tengo Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las monedas llegaran a cero Y me muero? ¿Será game over? Debería intentarlo en algún video A ver qué es lo que pasa Pero me da flojera ir hasta allá arriba Así que Vámonos aquí No puede ser Me caí Y ahí había una Energy Luna Debimos haberla tomado Pero Pues a veces a uno le sale lo novato Y pues no puede hacer nada Este es el lugar secreto que yo les comentaba Aquí adentro es donde vamos a encontrar Las últimas monedas Que están un poco ocultas Gente hermosa Tienen que observar muy bien Lo que yo estoy haciendo Porque están bastante ocultas Si yo no les digo No las encuentran Se los aseguro Y aquí es donde les voy a mostrar Pues ¿Dónde están estas monedas? Aquí yo soy bien pro No 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 Pensaron que es por aquí No Gente hermosa Todavía no Aún falta demasiado Para encontrar esas monedas ocultas Y les digo En serio Están muy bien ocultas Les aseguro Que si yo no les digo No las iban a encontrar Para nada Ya estamos en el sitio Aquí es donde vamos a encontrar Estas monedas locales Que nos faltan Lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Es Pues Brincar Brincar Y llegar hasta ahí arriba Que ahorita me estoy complicando Porque Para mi es un poco difícil Un poquito difícil Pero hay que intentarlo Lo intentamos Órale Hilda ¿Por qué brincaste para el otro lado? Bien Bien Sube 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 Hay que esperar Que suba mucho más Y Y Ay Ahí dudé Y no llegó No llegó Bueno hay que intentarlo de nuevo La tercera es la vencida Ojalá Voy a esperar que suba mucho más A ver hasta donde llega ¿Llega más? No No llega tan alto Entonces la cuarta es la vencida Ya saben El dicho Bien dicho La cuarta es la vencida Papu Sigamos Y hemos llegado Aquí arribita Es donde vamos a encontrar Las monedas locales Que nos faltan Papu Que están aquí justamente Y son cuatro Como ven Acabamos de conseguir Las 50 monedas locales De este increíble reino Gurásico Donde De Jurassic Park Donde aparece un T-Rex Y aparece un montón Las monedas locales Y algunas Energy Lunas Que seguramente No sabían que existía Así que gente hermosa Regresemos al Odyssey Y vamos a la tienda A comprar Pues nuestros recuerditos A gastar esta feria Y decorar nuestro Odyssey Miren nada más Ya le he comprado Algunos Pues de ahí Del reino sombrero Le compré Esa calcomanía Y se la puse Al Odyssey Literalmente No se la puse Pero alguien se la puso Ya estaba así Cuando lo compré Entonces Pues está guay Hacen el trabajo Por mí Yo no debo hacerlo Pues está muy bien Pues me hacen Buscar sus monedas Para pagarles Culeros Pero bueno ¿Qué podemos hacerle? Tenemos 35 monedas locales Y es lo que nos va a costar Todo lo que nos falta De esta tienda O sea que Todas las monedas locales Para comprar Todo de esta tienda Necesitamos Todas las monedas locales Así de sencillo Papá Así de fácil Todo esto Lo vamos a encontrar En el Odyssey Y pues nada Ya acabamos de terminar Este video Papá Espero que les haya gustado Porque si les gustó Yo lo sabré Porque ustedes Estarán dando Un super like Y lo estarán compartiendo Con todos sus amigos Ya que eso A mi me ayuda Muchísimo Pero bueno gente hermosa Antes de despedir Este video Pues les quiero agradecer A todos ustedes Por acompañarme En esta travesía De 7 meses Somos 1200 suscriptores Pero esperemos Que en un tiempo Subamos más Y más Y más Y más Y todo va a ser Gracias A ustedes Bueno gente hermosa Yo me despido Con un fuerte abrazo Y pues nos vemos Hasta la próxima Pequeños Luigis Chao 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 ¡Gracias!